A ver, acuérdense cuando estuvo por aquí Juan Pazurita, justo para platicar de una película donde ocurre eso. Haz cuenta. Donde el chavito se enamora de una mujer más grande y platicando ya fuera del aire con él. Y luego, yo, ¿qué quieren? Soy clavada. Hice mi investigación. No, espérate, es que sí tiene sentido. O sea, más allá de que alguien jovencito, ¿no? O sea, se encuentra con una mujer con experiencia, con seguridad, que ya conoce su cuerpo, porque no tiene inhibiciones, que lo orienta, le guía, le comparte su conocimiento y expertise. Qué bonito lo dijiste. Sí, todo es marketing, acuérdate. Pero fíjate, hay también otra cosa de logística que me hace mucho sentido. O sea, ya platicando más allá de que les pueda resultar sexy a alguien experimentado, hay también con los que están, digamos, en los 30 y tantos, si salen con una chava de su misma edad, esa chava tiene un reloj biológico, tic, tic, tic. Esa chava quiere casarse y reproducirse o reproducirse directamente, pues. ¿No? Entonces, si ellos todavía quieren seguir en el rice y rice otro rato, pues, este, sí. O sea, vas con quien ya se reprodujo. Claro, claro. Hace tiempo. Y que lo que quiere es rice y rice. Pero luego te salen con unas sorpresas, ¿eh?